Las agresiones esporádicas que hace Israel bombardeando algunas posiciones del ejército sirio, sobre todo en este instante en que el Estado Islámico se encuentra casi ya derrotado en la ciudad Alepo, la segunda de más importancia en Siria, el corazón industrial de Siria. Y por otro lado, el ejército sirio a las puertas de la ciudad de Raqqa y avanzando sobre Idlib también. Es decir, todas las posiciones de importancia dentro de Siria que dejan en las puertas de la derrota definitiva al Estado Islámico y al mismo tiempo que las fuerzas populares de Hachat al-Chabi en Irak y el ejército que están derrotando al Estado Islámico en la ciudad del Mosul configuran la derrota definitiva y total de todos los planes del imperialismo y los reaccionarios árabes conducidos por los feudales sauditas, cataríes, kuhaitíes, bajaneríes. Al encontrarse en las puertas de la derrota estratégica del imperialismo en Medio Oriente, entonces Estados Unidos junto con Arabia Saudita, Israel y Turquía comienzan a hacer pequeñas invasiones como la que hace Turquía en el norte de Siria y los bombardeos porádicos que hace el ejército de Israel contra las posiciones sirias lo están haciendo por un lado para darle la posibilidad al Estado Islámico de desahogar sus posiciones en la medida que el ejército sirio tiene que distraer fuerza para esos frentes que están siendo atacados, sobre todo la defensa de la frontera del norte y al mismo tiempo pretenden llegar a un acuerdo político en el cual los terroristas, los mercenarios tengan la posibilidad de jugar un rol dentro del proceso político sirio que se abre con la derrota de los terroristas. Obviamente ni Rusia, ni Siria, ni Irak, nadie que tenga inteligencia va a aceptar conferirle la categoría de beligerantes y de elementos que tienen legitimidad para negociar de igual a igual con el gobierno sirio en una situación donde están en las puertas de la derrota porque además los mercenarios no tienen ninguna legitimidad para influir en los procesos políticos ni en Siria ni en Irak. De modo que estos ataques del ejército sionista y la invasión que hace a territorio sirio por orden de Erdogan en el norte de Siria por el ejército turco, sabiendo además que está Irán y que está Rusia involucrada obviamente que no busca nuestro objetivo que darle una posibilidad política a los mercenarios que no tienen legitimidad alguna.